La canción ranchera, de tu lado, dime, ingrata. La canción ranchera, de tu lado, dime, ingrata. Que tienes en tus ojos, que cautiva, cautiva tu mirar. Y ve de ver, que tienen de mentira. Para no caer, para no caer, en horrible traición. Dime, ingrata, que tienes en tus ojos, que cautiva, cautiva tu mirar. Y ve de ver, que tienen de mentira. Para no caer, para no caer, en horrible traición. Parecen verdes, y por verdes, mentirosos. Parecen negros, y por negros, traicioneros. Para no caer, para no caer, en horrible traición.